Dile que quieres serle, que ya no puedes más sin él, que ya no puedes mantener por tanto tiempo tanta crueldad. Diré que ha sido un juego, que estás segura ya de él, que tienes claro que él te quiere y que tú eres como eres entre todas las mujeres. Prozac, Platón, Platón, Prozac, Prozac, quizá, quizá, Prozac mejor. Dile que estás contenta de las opciones a tener en cuenta. Que si toma Platón, que si toma Platón, que si toma Platón, que si toma Platón, 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 A esta manía no sé cómo he pasado Yo voy a encontrar un truco que va a pasar Ay, no me...